Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro ver en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome cansar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerirá Ver la novela en la televisión y contarnos todo Y jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío le hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar A mediodía era una aventura En la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Y reía Cada caricia en la vida Ve el fuego en esta chimenea Era sencillo Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al despertar Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío le hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Y acariciar No se puede vivir así ¡Suscríbete al canal!